¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Santos Ustedes, bienvenidos a una transmisión más, donde vamos a estar platicando acerca de otro fragmento muy importante del libro que quisieron censurar y que exhibe toda la maña que hay en algunas partes del país y que involucra a altos ejecutivos. Aquí tenemos el libro para que no se lo pierdan. Así que vamos comenzando con toda la información. Este es el libro de El Amo de Jalisco, que como ya les decía, pues desde la semana pasada les leí un fragmento porque me parece importantísimo que podamos saber quiénes son realmente los que ostentan el poder y las alianzas que hacen. Aquí por ejemplo tenemos este capítulo que también involucra a Felipe Calderón, porque hay que recordar que quien liberó en su momento al líder, el señor de los gallos, pues Felipe Calderón en un operativo lo detienen y después de unas horas lo dejan en libertad y ahí es donde se vuelve el fundador de las cuatro letras y es el que resucita a la familia michoacana porque a Calderón le convenía seguir con sus tentáculos en Michoacán. Entonces, bueno, pues aquí precisamente en esta parte de este libro que fue censurado desde hace algunas semanas, iba a presentarse en la FIL y entonces, ¿qué es lo que hizo Alfaro? Bueno, pues lo mandó, lo mandó quitar, ¿no? Entonces, para que no se exhibiera obviamente toda su, su podredumbre. Dice, en el camino se le atravesó Aristóteles Sandoval, ¿sí? También relacionado con la delincuencia y también, pues ya saben, en 2020 le dieron piso allá en Vallarta. Tras ser derrotado en las elecciones de 2012, Alfaro se acomodó en la presidencia municipal de Guadalajara y desde esa posición saltó a la gubernatura, donde hoy lo tenemos y donde hoy lo hemos padecido. Aunque hizo promesas y tejió alianzas, buscó construir su propio partido en Jalisco para competir por la gubernatura. No creó los consensos necesarios y con despachos de periodistas y panistas conversos, edificó una plataforma de intereses para atraer adeptos y luego ser el gobernador en 2018. El periodo de Aristóteles, que fue el predecesor, fue la gota que derramó el vaso. Dice, también derramó la impaciencia y el odio de la sociedad. Resultó un verdadero escándalo cómo construyó su proyecto político, todo con dinero de la delincuencia. De acuerdo con informes consultados, recibió financiamiento de Sinaloa para sus proyectos políticos. Uno de los empresarios ligados al lavado relacionado con él era José Luis Duarte Reyes, conocido como el Tony Duarte, piensa clave dentro de los amos y señores de Puerto Vallarta, donde lavaron millones de dólares en el negocio de los bienes raíces. Además, Duarte Reyes obtuvo jugosos contratos en el gobierno de Aristóteles y ambos también se beneficiaron de la protección que brindaron en un momento a las cuatro letras, dueños de todo el estado y principales distribuidores de todo tipo, que al amparo del poder oficial y policíaco creció como una industria poderosa. El conflicto entre Aristóteles y las cuatro letras surgió porque el mandatario estaba alineado con Sinaloa, que ya no poseía alianza con el mismo señor de los gallos. Aquí es donde se empieza a armar las piezas de rompecabezas y vemos cómo todos hacen una especie de alianza por los negocios. Se habían divorciado después de que ambos sirvieron como brazo armado. El grupo del señor de los gallos se independizó y así empezó su etapa de expansión. Se independizó cuando Calderón lo libera. En adelante, tenemos el reto histórico de lograr juntos un estado de paz y prosperidad. Eso fue lo que dijo Aristóteles cuando llegó en marzo de 2013. En mayo de 2018, unos meses antes de concluir su mandato, en un discurso más plagado de retórica que de realidad, expuso que él también iba a entrar a la cacería de los malvados. Las disputas en los últimos años entre el entonces mandatario y dicho grupo delincuencial sirvieron como una de las líneas principales de investigación para esclarecer su deceso. Aunque el gobierno de Alfaro mantuvo un hermetismo casi absoluto con respecto a las cuatro letras, a cuyos hombres se les atribuye la ejecución de Aristóteles Sandoval, por otra parte, las cuatro letras nunca asumió públicamente la autoridad del crimen. Y otro dato sospechoso, pese a existir claros indicios de que en el crimen participó en la delincuencia, la FGR nunca atrajo el caso. La Fiscalía de Jalisco actuó en medio de dudas y no menos sospechas. Se afirma que por órdenes de Alfaro, el expediente fue celosamente guardado. Las amenazas que Aristóteles recibió fueron claras desde las primeras horas de su gobierno. Bueno, unos días después de haber protestado como gobernador, el secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos, fue abatido por dos delincuentes de las cuatro letras a unas cuantas cuadras de la Casa Jalisco, donde horas antes había sostenido una reunión con el entonces mandatario. Al funcionario le habían hecho un seguimiento puntual desde días atrás, porque el señor de los gallos, conforme al expediente del caso, decidió darle piso. Incluso en una ocasión, de acuerdo con la investigación, el funcionario estatal estuvo a punto de ser dado piso en su propia oficina, pero el delincuente temió a ser detenido. Lo tuve a un metro de distancia, declaró entonces el delincuente. Este fue el inicio formal de la lucha. En la carpeta de investigación abierta para este asunto, se registra cómo varios miembros de las cuatro letras declararon que su jefe decidió darle piso porque sabía que Gallegos Álvarez estaba ligado a los templarios y lavaba dinero para esta organización. También se expone que el gobierno de Sandoval pretendía entregarle la plaza al grupo y desplazar a las cuatro letras de su principal bastión. Esta circunstancia bien pudo ser la causa de su crimen, aunque las autoridades jamás se han referido a este punto como móvil del crimen y al respecto, Alfaro ha guardado silencio. Dos años después de lo que le pasó a ese secretario, la lucha de alta intensidad siguió. La llamada Operación Jalisco, con la que se pretendía capturar al señor de los gallos, terminó convertida en un fiasco. El ejército de este derribó un helicóptero militar y realizaron bloqueos cada vez que se veían la presencia de las fuerzas militares. En esa etapa cruenta hubo cientos de personas que resultaron afectadas. El historial de las cuatro letras no puede explicarse sin el antecedente de la lucha contra el crimen declarada por Calderón, aunque se considerara que esta lucha todavía no terminaba. Las autoridades estadounidenses también intentaron meterse, intentaron averiguar. Y bueno, con esto vemos que ahora el que se prepara para tomar el lugar de Enrique Alfaro es un señor llamado Pablo Lemus, que ahorita es el candidato a gobernador de parte del Movimiento Ciudadano y quien pretende ser quien le dé continuidad a este escenario de terror, de crimen, de Movimiento Ciudadano, sería el que le daría continuidad a todo este sótano de podredumbre, de lodo, todo este sótano de sorpresas, de pesadillas y que de alguna manera no queremos que vuelvan, no queremos que permanezca. Y como es muy interesante también que exhibamos a quienes son los que hoy en día están al servicio también de la maña, haciendo de las suyas, pues tenemos que este señor Pablo Lemus, que es el que quiere ser el sucesor de Alfaro, dice aquí Pablo Lemus, resulta que ese señor ya fue presidente municipal de Zapopan dos ocasiones, ahora es presidente municipal de Guadalajara con licencia y es el que ya quiere ser él el que gane. Hoy es conocido en la política como parte de esa mafia Pablo Lemus que detenta el poder, pero antes fue un empresario de medio pelo con severos problemas financieros y locutor de radio. Fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Jalisco y director general de Credit Campo. Pablo estaba en bancarrota, había tronado su empresa que se llamaba Música Lemus, tenía muchísimos problemas financieros hasta que llegó Movimiento Ciudadano gracias a que el hoy senador, Clemente Castañeda, no quiso competir por Zapopan. El partido con poca estructura en aquel entonces le dio la oportunidad a Lemus porque tenía mediana fama por ser empresario en bancarrota, pero empresario al fin y un comunicador con un programa de radio de mediana audiencia. Entonces, ahí es donde conoce al faro, ahí se ponen de acuerdo, lo postulan para ser candidato a Zapopan, con que también respetara los acuerdos que tenían con las cuatro letras y dijo que sí y se aventó y ganó. Con un ascenso vertiginoso pasó de administrar el negocio de su padre en donde vendían discos de acetato y casetes a dirigir al llamado cártel de Coparmex denominado así en el occidente mexicano por estar compuesto por empresarios a quienes les gusta hacer negocios con el gobierno y el erario. Así como es benevolente y espléndido con sus amigos, es implacable y vengativo con sus enemigos, como sucedió con Jaime Moreno Valdeña, Sardeña, Cardeña mejor dicho, representante de la FEMA Green Life Capital y de las villas panamericanas, hoy el complejo residencial Abaterra, con un proceso detenido por el odio de la alcalde de Guadalajara hacia Moreno Cardeña. Este demandó a Lemus por una fraude superior al millón de dólares y el pleito data de una década atrás, pero él nunca pudo superarlo. Bueno, y así podremos continuar y continuar con todo este asunto de terror en el que nos han metido y que hoy pretenden continuar, pero hoy es momento de que les digamos que no, hoy es momento de que les digamos basta y aquí está. Veamos cómo en su momento Calderón llegó a invitar al FARC a ser candidato por el PAN al gobierno de Jalisco. Vamos a escuchar. Cuando yo estaba definiendo mi futuro político, tenía invitaciones de todos lados. y me habló Felipe Calderón en una visita que hizo a Guadalajara, me citó para, como poner en la mesa la posibilidad de que yo fuera candidato a gobernador por el PAN. Y en esa reunión, bueno, medio se supo de esa reunión, trascendió, nunca lo había dicho yo, solamente, pero, en esa reunión me hizo él una pregunta porque como que se puso a interrogarme y me preguntó al estar hablando sobre mi vida, que qué había hecho yo, que dónde había estado yo en el 2006 y me dio mucho gusto poderle contestar, luchando para que usted no fuera presidente. Y... No, nada, pero a mí me dio mucho orgullo decírselo. Entonces, bueno, pues ahí estaba de alguna manera esa idea de Calderón de poner desde entonces al faro para que pudiera controlar, ¿no?, poder seguir con el negocio. Al final de cuentas, al faro también se terminó independizando y pues ya todo lo que sabemos es historia. Por eso va a ser muy importante que nos deshagamos de este clan corrupto liderado por los amos de Jadisco, liderados por Alfaro, Pablo Lemus, que pretenden continuar con este escenario de podredumbre, este escenario lleno de lodo, lleno de corrupción, lleno de desapego por la sociedad, de ignorar a todo el pueblo de Jadisco, de meternos en una caja de Pandora y sobajarnos, humillarnos. Por eso es muy importante que nos sumemos al proyecto de Claudia Delgadillo, de Morena, Partido Verde, Futuro, Hagamos y PT, para poder sacar a estos fulanos del poder para darles su patada y ponerlos fuera del estado de Jadisco a donde nunca debieron haber llegado para que dejen de hacer sus negocios turbios, para que dejen a los jaliscienses en paz y podamos encontrar la tranquilidad que sabemos estamos a punto de conseguir si logramos que Morena, de la mano de Claudia Delgadillo, pueda llegar a Jadisco y transformar a nuestro estado. Bueno, pues amigos, llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado. No se les olviden. Transmisión todos los días a las 4 para que no se rapieran.